Mi nombre es Daniel Friedrich, soy de la provincia de Misiones, de la ciudad de Oberá. Soy propietario de El Surco Metalúrgica, somos fabricantes de máquinas agrícolas. En esta ocasión estamos presentando dos máquinas, dos herramientas. Una es una picadora, trituradora de forrajes de doble propósito. Es una máquina que está pensada para pequeños productores, ganaderos o algún criadero de pollos. Sirve para hacer molienda de forraje seco, como maíz en grano, por ejemplo. También sirve para picar todo lo que sea forrajes verdes en rama, como pasta elefante, caña de azúcar, sorgo, ramas de maíz verde. Y bueno, es una máquina pensada como para solucionar eventualmente los problemas de pequeños productores que no cuentan con energía eléctrica o energía eléctrica de baja potencia. Por eso en este caso está equipada con un motor a combustión. También tenemos otra máquina. También presentamos otra máquina que es una pequeña sembradora autopropulsada de dos surcos con tolva para fertilizante y tolva para semilla de grano grueso. La idea de esta maquinita, que está todavía en etapa de prototipo y perfeccionamiento, apunta a aquel productor que por ahí no cuenta con un tractor o para superficies donde por ahí es pequeños cuadros de superficie donde es muy difícil poner un tractor grande. Bueno, la idea es que sea una máquina sencilla, de bajo costo y accesible para el pequeño productor.